El motivo de ese encuentro trata para revisar un diagnóstico general e integral del sistema eléctrico del Estado de Carabobo. El Estado de Carabobo ha sufrido un conjunto de anomalías extrañas e incremento de la demanda. Es necesario hacer una auditoría integral. Nosotros queremos corregir todas las restricciones operativas de transmisión, todas las restricciones operativas de distribución. Eso nos va a dar confiabilidad al sistema. Carabobo tiene una particularidad que es el centro eléctrico del país. Todo lo bueno, lo malo que sucede en Carabobo se repercute inmediatamente a nivel nacional. Todo lo que yo tenga que hacer, todo lo que mi equipo tenga que hacer, que se nos ordene, se nos instruya y se nos oriente para ayudar a este tema eléctrico, nosotros lo vamos a hacer de manera articulada, de manera fusionada e interinstitucionalmente hablando, que dé al traste con algunas distorsiones.